Os voy a compartir una fórmula mágica para dormir, para por fin poder dormir bien, para combatir el insomnio. Os podría decir otros muchos métodos que también sirven. Meditación, visualizaciones, música relajante, buena alimentación, deporte, etc. Ya supongo que has probado de todo. Ahora queda el recurso, el gran recurso de la magia. La magia es conseguir cosas maravillosas que escapan al conocimiento. Y esta fórmula mágica, desde luego, escapa a lo lógico, porque provoca que duermas bien. La recuperé de un antiguo libro de Paul Meyer, Fórmulas mágicas francesas, que ahora está descatalogado. Y está compuesto de una palabra que repites dos veces y de un conjuro. La palabra es Exmael, Exmael. Y el conjuro, conjuro por el ángel Miguel, que este hombre se duerma. Es una de las 108 fórmulas, la fórmula número 99, que viene aquí, en 108 fórmulas mágicas. Vamos a ver cómo la aplicamos, ¿de acuerdo? Antes de dormir, di dos veces la palabra mágica, Exmael, Exmael. Y a continuación, el conjuro. Conjuro por el ángel Miguel, que este hombre se duerma. Y ahora quiero que lo escribas. La escritura es magia, es transmitir una imagen, aunque no te des cuenta, a un papel. Es hacer un ejercicio de visualización sin darte cuenta. Escribir es maravilloso. Escribe Exmael, Exmael. Pero en este caso vas a personalizar la fórmula, el conjuro. Conjuro por el ángel Miguel, para que yo me duerma. Puedes utilizarlo en la otra forma que lo he dicho. Incluso puedes hacer los cambios que creas adecuados. Y te voy a proponer otra forma más, para que des un paso más. Para que te conviertas en algo que me encantaría. En terapeuta de energías. Que tu conocimiento mágico ayude a otras personas. Supongamos que conoces una persona que no duerme. Que lo pasa fatal porque no está durmiendo. Vas a hacer lo mismo. Vas a escribir en un papel. Exmael, Exmael. Y debajo el conjuro. Conjuro por el ángel Miguel. ¿Para qué? Y ahí pones el nombre. Si quieres el nombre y apellido. Se duerma. Le entregas este papel. Si quieres lo atas con hilo rojo. Y que duerma con ese papel bajo la almohada. No lo he dicho antes. Si lo aplicas para ti. El papel en que has escrito. El conjuro y las dos palabras mágicas. Lo enrollas. Si puedes, lo atas con hilo rojo. Y lo pones debajo de la almohada. Va a velar por tus sueños. Vas a dormir bien. Y para quien le preocupa. A quien está invocando. Os informo que en general cuando se hace una invocación a algo o a alguien. Si ese nombre acaba en E, L, es un ángel. Un ser positivo. No hablo de religión. Hablo de positividad. Cuando hablo de ángeles. Cuando hablo de dioses. Y hablo de negatividad. Cuando hablo de demonios, por ejemplo. Así que con toda tranquilidad. Puedes hacerlo. Por favor. Hazlo. Y dime. Déjame en comentarios. Como ha ido. Y no le des una sola oportunidad. A esta gran fórmula mágica. Si el primer día por lo que sea. Funciona poco. Repítelo al día siguiente. No te estoy pidiendo tanto trabajo. Para algo tan positivo. Como dormir bien. Fórmula 99. Aquí tienes la explicación completa. 108 fórmulas mágicas. Deseo, de verdad. Que te ayude.